La situación de las UCI en la comunidad ha centrado gran parte de la intervención de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la jornada de hoy. Barceló ha asegurado que hay camas de sobra libres en los hospitales y que además todas ellas cuentan con respiradores. Tenemos libres 245, camas de críticos, y por tanto tenemos ocupado un 68%. Y respecto de si las camas que yo les he dicho que ahora mismo están libres disponen de respirador, sí. En cualquier caso, la Generalitat se plantea la posibilidad de aumentar ese contingente de camas siempre que se pueda contar con el material necesario para ello. Ese podría ser el umbral que podríamos alcanzar en caso de que fuéramos incorporando más espacios que fueran posibles para adecuarlos a la UCI, pero también es cierto que falta algún tipo de dotación como son los respiradores. En este momento no puedo decirle la cifra porque también es cierto que nos va a ir llegando. El gobierno ya también nos anunció que probablemente esta semana llegarían respiradores que se han comprado para todas las comunidades y que también la comunidad valenciana recibiría una parte de esos respiradores. También sobre los días de media que un enfermo pasa en la UCI ha hablado Barceló. Un tiempo distinto al que se da en otras comunidades. Pues efectivamente yo he oído también a través de los medios de comunicación que en algunas comunidades están elevando ese número de días medio que transcurren en la UCI los pacientes. En la comunidad valenciana lo que me están trasladando desde las UCIs es que el periodo medio nuestro es de entre 8 y 10 días. De la evolución en la propia comunidad dependerá la ayuda que podrán brindar a otras comunidades que necesitan UCIs para sus enfermos. Tenemos primero que ver cómo va evolucionando. Mañana probablemente ya les podré dar datos de cuándo podemos alcanzar ese pico aproximadamente para poder también trasladar cuando nos lo soliciten, cuáles son los medios que contamos en ese momento, pues si fuera necesario pudiéramos prestar cualquier colaboración en solidaridad con todo el territorio español. No quieren desde la Consellería que se hagan distinciones en cuanto a las camas UCI disponibles por provincias y aquí hay un mando único para toda la comunidad y el Ministerio de Sanidad sabe dónde están esas camas.